Sí, una jornada interactiva sobre juegos matemáticos. Es la tercera feria interactiva que nosotros hacemos en el Jardín. Este año, bueno, en relación a nuestro proyecto institucional, tuvo que ver con la apertura a la comunidad, trabajando juegos matemáticos, que es un área de suma importancia también para nosotros en lo pedagógico, y que, bueno, veíamos como que queríamos darle un poco más de impronta en todo lo que tenía que ver lo curricular. Y, bueno, se hizo abierta a la comunidad como todos los años, con la participación no solamente de los niños, sino de las familias. Generalmente lo hacemos en el momento en que nosotros tenemos también el festejo del Día de la Familia. Es una forma también de salir de la estructura, de crear prácticas innovadoras, buenas prácticas en el Jardín y mostrar lo que hacemos, obviamente, a la comunidad, abierto no solamente a las familias del Jardín, sino a todos los vecinos, a la escuela primaria que también invitamos, a las autoridades. Bueno, participan un poco todos. Viviana, para ir redondeando la nota, nosotros desde aquí, o sea, desde afuera, vemos la importancia de que los chicos de Jardín ya van, digamos, a men de la recreación y el juego, ya van metiéndose en lo que es la matemática, lo que es, en este caso, la cibernética. Sí, sumamente importante. Obviamente, el acercamiento a los conocimientos matemáticos desde la primera infancia es de suma importancia porque ellos después van a poder aplicarlo a las distintas situaciones que se le presenten en la vida cotidiana. El perder la aprehensión que tienen los adultos a la matemática o acercarse a la matemática, ¿no? Como, y más que nada, ni el nivel a través del juego. Entonces, eso es lo que hace que nosotros aproximemos al niño a la enseñanza de todo lo que tiene que ver con la resolución de distintos problemas que se le van a presentar a través de las matemáticas que lo pueden aplicar en distintas situaciones. ¡Gracias!